Bueno, my name is Milagros, ¿ok? Yo soy Milagros Correa, soy directora de la Escuela de Capacitación. No sé si antes ustedes ya han interactuado con nuestros cursos y nos tienen, por ejemplo, como amigos en el Facebook. La Escuela de Capacitación se caracteriza porque dicta cursos cortos a profesores de inglés, básicamente. Tenemos también para profesores de francés, pero al menos este verano nos hemos enfocado en el reforzamiento de las habilidades docentes para profesores de inglés. Y en esa línea tenemos este curso, el curso de pronunciación. Básicamente la intención del curso es que el docente o el público en general que también está estudiando inglés, pues conozca sobre qué cosa es fonética, que conozca su aparato fonador, que ahora lo vamos a ver rápidamente, que identifique cuál es el alfabeto fonético, que sepa leer el alfabeto fonético no solamente en palabras, sino en palabras, en oraciones. Y terminamos el curso leyendo un texto completo en IPA. IPA viene de International Phonetic Alphabet. Entonces, ahora vamos a ver un poquito sobre esto también. La clase cero tiene como intención proveerle a los participantes que quieran participar, que quieran estar en esta clase para que sepan si es que el curso o no es para ellos. Y también dar información adicional y general sobre todo lo que hacemos. Entonces, hi Eric, welcome. Ok, bienvenido. Tenemos a Ariana, tenemos a Angie, tenemos a Eric. Vamos a ver entonces. En primer lugar, siempre me gusta empezar con una pregunta. Me gusta saber, por ejemplo, why are you here, yes? ¿Por qué están acá en ese momento? De repente Ariana, Angie o Eric me puedan responder. ¿Por qué están acá en ese momento? ¿Qué esperan? Dí, Mariana. Ok, well, I'm here because I want to learn more about how to get a good pronunciation y también porque voy a enseñar en la universidad. Y exactamente, espero enseñar fonología o fonología, como un curso. Se nota que quieres hacerlo, ¿no? Noto que quieres, tienes las ganas de hacer el curso. Yes, I want. Ok, aquí tengo un chat, let's see. Ok, I'm here because I want to learn more about pronunciation. Ok, very good, Eric, yes? So, let's see. Les voy a hacer otra pregunta, general. Luego ya vamos a empezar con el tema en sí. Is it necessary just to speak every day to improve pronunciation? What do you think? It's just, ok, today I'm going to practice and speak alone, like, I don't know, 10 minutes, and tomorrow 15, and then 20. Is that necessary? Is that enough to improve your pronunciation? What do you think? ¿Cree que es necesario o suficiente con que solamente practiquemos speaking todos los días? Que estemos hablando, 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 10 minutos, 15, 20, para mejorar nuestra pronunciación? ¿O qué otros requisitos se necesitaría para mejorar? Ok, let's see. Eric says, in my case, I consider yes because I work in the airport and I have communication with the passengers every day. Y Eric, ¿consideras que esta comunicación que estás teniendo, imagino yo que estás refiriéndote a extranjeros, ¿yes? ¿Hace que tu pronunciación mejore? ¿Ves? Esto es muy controversial. Y esto, la respuesta a esta pregunta va a depender mucho del tipo de interacción que se tenga. En el caso de Eric, por ejemplo, él está escuchando, escuchando, haciendo un listening de, en inglés, de los nativos. Entonces, cuando él hace este ejercicio de estar escuchando cómo pronuncian ellos, automáticamente el cerebro que hace, recepciona esta información. El cerebro lo que hace es, ah, mira, tú decías, voy a poner cualquier ejemplo, tú decías family, pero tú estás escuchando que dicen family, ¿verdad? Entonces, ya cuando tú quieras volver a pronunciar, seguramente la siguiente vez lo harás a la antigua, pero van a ser tantas veces que escuchas la pronunciación correcta que ya automáticamente vas a producir, va a haber un output con la pronunciación correcta. Pero, ¿qué pasa si solamente hablas y hablas y hablas solo o sin alguien que te dé un feedback de lo que estás haciendo? Entonces, en ese caso, por más que practiques una hora, dos horas diarias, sin una corrección o sin un patrón, sin un modelo, no vas a mejorar la pronunciación. No lo digo yo como tal, lo dicen los estudios. Entonces, y por este motivo, es que si ustedes se dan cuenta, cuando incluso alguien termina el instituto, por más avanzado que sea, puede tener buena estructura gramatical, puede redactar bien, puede comprender lo que lee, puede comunicarse bien, pero la pronunciación a veces no es óptima porque no hay este feedback constante por parte del docente. Sobre todo cuando hay grupos bastante grandes en los cuales no nos atienden. Entonces, este curso justamente ataca a esas particularidades. ¿Cuáles son las particularidades? Uno, ¿cómo pronunciar las vocales? Dos, ¿cómo pronunciar algunas consonantes? Ya está por demás, creo yo, mencionar en este momento que los fonemas que vamos a encontrar en inglés difieren a los fonemas que tenemos en español. Sin ir muy lejos, por ejemplo, la jota de ejemplo, ¿no? De ejemplo, ese sonido de la jota no existe en inglés. ¿Sí? No existe. Pero, mis, yo digo house. No, tú no dices house. Tú lo que dices es house. Y lo correcto es como una exhalación. La h en inglés es una exhalación. Es como house, horse, her, him, his. ¿Sí? Es por eso que incluso cuando haces el linking, ¿saben lo que es un linking? Levanta la mano. Si estoy muy rápido, me avisan, ¿ah? Pero estamos así hoy día. Cuando haces el linking, que es la unión de dos palabras, cuando una termina en consonante y la otra comienza en sonido de vocal, podemos nosotros unirlas y transformarlas en una sola palabra, incluidas las que comienzan con H, cuyo sonido es, como he dicho, como una exhalación. Entonces, esta diferencia y este tomar conciencia de que estas letras existen o no existen en el inglés, hace también que hagamos una reflexión. A veces, cuando nosotros enseñamos inicial, primaria, los papitos nos piden algo muy, muy especial para ellos porque no conocen el idioma. Y nosotros, en nuestro afán de ayudarles, cometemos un grave error. ¿Alguien sabe a qué me estoy refiriendo? A ver, es una pregunta capciosa. ¿Alguien sabe a qué me estoy refiriendo con esto de que por hacerles un favor a los papitos, nosotros estamos cometiendo un grave error? Nadie, estoy solito, creo, ¿no? A ver. Utilizamos, buenas tardes, utilizamos de repente el sonido, ¿no? Que nosotras creemos que es, o sea, no utilizamos el símbolo fonético para pronunciarlo, ¿no? Y utilizamos otro medio para ayudarlo, supuestamente, ¿no? Sí, 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 eso tiene un nombre incluso, se llama la pronunciación castellanizada, pronunciación referencial, y ahí, por ejemplo, tenemos algo muy simple, ¿no? ¿Cómo se dice amarillo en inglés? Amarillo. Yellow. Y. Y. ¿Sí? Y. 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 Lo conformamos desde la nariz, pasamos con los labios, los dientes, la lengua, el paladar, la zona glotal, que es la úvula, la famosa campanita y la nariz. Entonces, ¿por qué es importante y también es importante que nosotros, cada uno de ustedes, reconozca sus fortalezas y debilidades con el aparato fonado? Por ejemplo, hay personas que tienen muy sobresalida la mandíbula. Entonces, se les dificulta ya, porque es un tema fisiológico, se les dificulta pronunciar algunos sonidos. O aquellos que tienen el frenillo muy corto, incluso en español tienen problemas con la R, por ejemplo, y en inglés lo van a tener más. ¿Qué se recomienda? ¿Que no aprendan inglés? No, no es el tema. El tema es cómo podemos sortear. Habla más lento, enfatiza algunas palabras. Justo cuando vas a tener ese contraste, esos sonidos que no te salen muy bien, baja el ritmo. ¿Sí? Uno de los problemas cuando nosotros estamos hablando es que a veces nos ponemos nerviosos. Y cuando nos ponemos nerviosos, hablamos más rápido. Ser speed es más rápido que el normal. Entonces, hace que tu lengua ahí adentro haga un para atrás, para adelante, para arriba, para abajo y no se entiende. Consejo, recomendación general, lento pero seguro. ¿Sí? Hi, my name is... Y haciendo, tratando de hacer siempre el linking. Ya acabo de decir, ¿qué cosa es el linking? Es cuando tenemos una palabra que termina el sonido de consonante y la siguiente comienza con sonido vocálico. Y lo puedo unir. Por ejemplo, name. El último sonido que ustedes escuchan, ¿cuál es? Es un sonido. No es la E. ¿Sí? So, name. Y luego tengo is. Ese E es un sonido vocálico. So, I can link them. My name is Milagros Correa. ¿Sí? Eso es con referente a lo que es link. Ahora, ¿cómo mejoramos nuestra entonación? ¿Cómo mejoramos nuestra pausa cuando estamos leyendo o hablando? Alguien puede decir aquí, por ejemplo, cuando está hablando o cuando está leyendo una oración muy larga, ¿cómo hacen ustedes para identificar, para cortar? ¿Dónde deben detenerse para tomar aire y que lleguen bien hasta el punto final? A ver, los escucho. ¿Qué hacen ustedes? ¿Cómo lo hacen? ¿No, Mari? ¿Nadie? ¿Leen de corrido nada más? ¿Respetando los signos de puntuación? No sé. Ajá. Sí, ¿no? Pero ese tema. Sí, no. Si tu oración es corta, ojo, lo que estoy dando es información súper importante. Cuando tu oración es corta, no hay problema. Vas a poder subir y vas a bajar. ¿Sí? Estamos de acuerdo. En el inglés no es como en español, que es más cantado. En inglés hay que saber dónde subir la entonación y usualmente se baja antes del punto o antes del signo de interrogación. Ahora, si tu oración es muy larga, estoy hablando de una oración que tiene por lo menos 40 palabras, que hay, hay oraciones muy largas, sobre todo en textos, hay que identificar el verbo. Y nos detenemos ligeramente antes del verbo. Decimos el sujeto, nos detenemos un poquito en el verbo, caemos en la entonación y luego continuamos. Y lo mismo les va a servir a ustedes para que hagan. Hi, my name is Milagros Correa. I am 37 years old. I am an English teacher today. Yes, I am an English teacher today. Ya hice un... Ya rompí. Ya hice un break. Ya estoy abajo. Ya bajé la entonación. Entonces, en el inglés hay que saber identificar dónde subo, dónde va. Y tengo que identificar qué palabra es a la que yo quiero darle énfasis para darle fuerza de voz y no suene todo. ¿Ya es? Eso es referente a la entonación. Entonces, si estamos viendo aquí que hay, que es un linking. Primero, el linking consiste en que vas a unir dos palabras. Una que termina en sonido de consonante y la vas a juntar con un sonido vocálico. La siguiente palabra es la que continúa. Tenemos el tema de la entonación. Recomendación. Detente antes del verbo. Un segundo, dos segundos para que luego vayas de corrido y baje la entonación. Usualmente debe bajar antes del punto. ¿Ok? Ahora veamos un concepto básico en inglés. Que es minimal pairs. Do you know what minimal pairs means? Do you know? Minimal pair. Hayley, Cynthia, Eric, Ariana. Minimal pair. ¿A qué les suena minimal pair? Eso es muy común, como un arianita. A minimal pair, como lo dice su nombre, es un par de palabras. Pero van a tener una ligerísima, ligerísima diferencia. Y para esto voy a comenzar a compartir mi pantalla. Lo vamos a usar de manera práctica. ¿Ok? ¿Me confirman, por favor, que lo pueden ver? Sí, se visualiza. ¿Ya? Ok. Voy a abrir. Bueno, voy a hacer aquí el costarito. Esa que ustedes me están viendo allí. A ver, ¿alguien lo reconoce? ¿Alguien reconoce lo que viene allí? ¿Bowel for names? Yes, the chart. ¿Alguien lo reconoce? ¿Alguien lo reconoce? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Sounds. The vowel sounds. Yes. Ok. So, I have these words. Yes. I have these words. Can you see? Very fast. Ok. So, este es un minimal pair. Ok. ¿Por qué es un minimal pair? Ambas palabras suenan muy parecidas, pero solo tienen una diferencia. El sonido de la consonante. ¿Cómo es la V en inglés? Van. 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 ¿Y cómo es la F en inglés? Van. Van. So, para que ustedes puedan reconocer, si por allí tienen una hoja, por ejemplo, la F... Por una hoja más pequeña. Nunca tengo una. La F suele botar aire. ¿Sí? Por ejemplo, FEN. Voy a ponerme de perfil para que vean. FEN. 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 ¿Se dan cuenta cómo se mueve el papel? Yo no lo estoy moviendo, ¿eh? Y la V no. La V solamente hace vibrar aquí. Si yo me toco aquí, vibra. Entonces, esa ligera diferencia es la que hace que estas dos palabras no sean iguales. Y pertenecen a la categoría de minimal pairs. Entonces, tenemos, por ejemplo... Tenemos SHI y tenemos SHI. Tenemos SHI y tenemos SHI. El sonido de esta SH en ambos casos es el mismo. Este es su símbolo fonético. Este símbolo, cuando ustedes lo vean, que ahora lo vamos a explorar rápidamente, es el SHI. Es como cuando quieres caerse en silencio. ¿Sí? Ese sonido es. Por ejemplo, SHORTS, ¿no? SHORTS. Debería. SHOULD. SHOULD. Se reconoce porque tú puedes quedarte allí unos segundos. Tenemos a la P, que suena igual. Es el sonido de la P. Pero, ¿dónde está la diferencia entre estas dos en el sonido de la vocal? En este caso es una I larga y aquí es una I corta. La I corta tiene esta manera de ser escrita. Es el símbolo, es como una I mayúscula, pero chiquita. Y la I larga es la I que nosotros conocemos. Entonces, ¿esto cómo se pronuncia? SHIP. Bien sonriente. SHIP. ¿Sí? Los dientes se tienen que ver. Con la I corta, no. La I corta es SHIP. SHIP. Tenemos el caso, por ejemplo, del verbo SIT. 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 ¿Qué es una I corta? SIT. Que no es igual que SET. SET. La E es abierta y es SET. SIT. SET. SIT. SET. ¿Ok? Entonces, a este par de palabras, cuando hay una sola diferencia, puede ser vocálica o puede ser de consonante, se le llama, ¿cómo se le llama hemos dicho? ¿Cómo se le llama? MINIMAL CURSE. MINIMAL CURSE. ¿Sí? Si lo escribo acá, para que ustedes también lo tengan presente. MINIMAL CURSE. Esto es muy común. A veces queremos decir una cosa y decimos otra. ¿Por qué? Justamente por esto. Ahora, nosotros para poder identificar la manera correcta, tenemos que conocer a este cuadrito. Es un cuadrito de vocales, de sonidos vocálicos. No le vamos a prestar atención ahora a esta fila. Nos vamos a quedar con estos de aquí nada más, con los símbolos como tal. Y vamos a ir repitiendo conmigo. ¿Sí? Tenemos la primera que es, hemos dicho que es E. E, E. Miren que yo no abro tanto la voz. E, 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 E. La que sigue es tensa. Tensa quiere decir que vas a abrir, que te tiene que ajustar por ahí. I, 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 ¿yes? Acá tenemos dos maneras de pronunciar la U. Cuando veas así que es el símbolo como más anchito, es porque es una U. U. Mira que no cierro tanto la boca. U, U, U. Pero, en el otro caso, es muy cerradito, es como un piquito. U, U. For example, how do you pronounce this verb? ¿Qué dicen? Look o look? Look o look. Which one? Look. Yes. Look, 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 look. Yes. It's not the same, ¿no? Another one. For example, you have school. Cool. Cool. Estas dos O es como U. School. Next one. Vamos con esto. Este símbolo ha pasado también, ha tenido sus transformaciones a través de los años. Esto va a ser para nosotros la E. Este de aquí es como si nosotros dijéramos E. E. Entonces, tú tienes, por ejemplo, la palabra cama, B, y fonéticamente esto se traduce así. B. Tal cual. B. Vamos con esta de aquí. Esta es la A de payaso. ¿Ya? Es muy común. Por ejemplo, les decía, ¿cómo se pronuncia familia? Es family, ¿verdad? Family. ¿Cómo se pronuncia ven? Es ben con esta. Ben. Ben. Es, abres la boca como para decir A, pero dices E. 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 Se transforma toda esta parte. Family. Men. Acá tenemos a men versus men. Men. Men versus men. Tenemos este símbolo que es muy conocido. No sé si ustedes han escuchado hablar del schwa. Schwa. Cuando nosotros estudiamos pronunciación, estudiamos este símbolo. Es una A muy cortita, muy cortita. Es como cuando estás pasando por un lugar y algo no huele muy bien. Entonces, ah, ah. Ese, ah, 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 ah. Esa muy cortita es esta. Se representa con ese sonido. Y usualmente todas las palabras, o la gran mayoría de palabras que comienzan con la vocal A en inglés, tienen ese sonido. About. ¿Qué es? About. About. Entonces, tú no dices, oh, I am going to talk about. I am going to talk about. No. I am going to talk about. Incluso permite que suene tan, tan ligero, tan, tan, poco perceptible que parece que no suena. Yes. This is a schwa. Acá tenemos a la A. This is A, 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 A. Este de aquí, que parece una C invertida, es la O. O, 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 O. Acá hay otro símbolo que lo voy a colocar, no lo veo aquí, que es como una A al revés. Este símbolo, lo voy a juntar aquí. Es para este tipo de palabras. ¿Alguien me puede pronunciar esto de aquí, por favor? How do you pronounce this? Súper común, ah. Súper común. Not. Not. Yes. Is not not. Not, al menos en inglés americano, no es not. Yes. Is not. So, este símbolo es la combinación de la A con la O. Es bastante nasal. Bastante nasal. Ustedes lo van a identificar porque si cierran su nariz no lo van a poder pronunciar bastante. Estos que están acá son los diptongos. A, O, I, OI, OI, OI. For example, cuando tengo voy, fonéticamente eso se traduce así. Voy. Ahora, ustedes dirán, ¿para qué me sirve saber esto? De repente ahora con la tecnología y con el Google Translator, etcétera, ha perdido un poquito de énfasis el saber esto. Pero, cuando nosotros podemos leer estos símbolos, cuando nosotros sabemos qué significan estos símbolos, pues, vamos a, voy a poner un caso muy particular. Estás en el salón de clases, no te acuerdas cómo pronunciar una palabra, estás mirando el traductor y tú no quieres escuchar la palabra porque no quieres que nadie se entere cómo, no, que tú la estás escuchando porque no sabes cómo se pronuncia. Pero, si te aparece en la simbología, entonces, sabiendo la simbología, vas a poder pronunciar la palabra porque estos símbolos representan a los fonemas. Esto que ustedes ven aquí, cada uno de estos son fonines, son fonemas, ¿yes? Son los símbolos que representan a los sonidos. Hasta aquí, entonces, vamos a hacer un recuento de las vocales. Esta es más chiquita aún. Esta es para Pizza Hut, por ejemplo. Pizza Hut, ¿sí? Esta es O, A, A. O, A, A. Y aquí están los diptongos. EI, O, AY, OI, AAU. ¿Alguien, algún voluntario para que lea todos? Nadie. A ver, al menos una columna. Ok, la primera, en frente. Ok. Esta es I, I, E, E. Ok, estas dos están sonando muy parecidas. Aquí es E, E, y esta es I. Incluso te puedes demorar. I. Ok. E, I. Ok. For example, the numbers, the number 6, how do you pronounce 6 in English? How do you say it? It's not 6. It's 6. Yes, 6. Mm-hmm. Yes. But for teen, yes, it's a teen, 16, 15, etc. Yes, that is the long I. Esa es la I, la. So now, I have an exercise for you. Again, I have O, E. Acá tenemos, por ejemplo, ese es E. Esta es igual a la que les acabo de enseñar, E. Ahora, acá tengo algo nuevo para ustedes. Estos dos. ¿Qué significarán estos dos puntitos al costado del símbolo? ¿Alguien tiene una idea? ¿Qué significarán los dos puntitos? Long U. Long U. Long. Yes. No long U, porque es otra terminología, pero sí estás en lo correcto en que alarga la vocal. Los dos puntitos hacen que la vocal sea más larga. U. Yes. Acá también I. Esto es como para enfatizar. Pero en este caso, en este caso no. ¿Ves? Acá puede ser que este símbolo, cuando tengas esto, reemplaza, voy a ponerlo acá para no malograr el ejercicio, a este sonido, R, puede ser GER, BIRD, THIRD. Ese oscuro, ese sonido oscuro que ustedes escuchan, ese R, que es la vocal y la R, R, se reemplaza o se representa con este símbolo. Bueno, antes, Ariana, de repente tú lo has estudiado así, existía este símbolo, con esta colita arriba, que esta colita arriba era la R. Ya no se utiliza, ya no se utiliza hace muchos años, y se ha reemplazado por este símbolo. ¿Ok? Ahora, antes de hacer el ejercicio, quiero dejar algo muy claro. A veces me preguntan, milagros, pero los símbolos son para, o esta clase, o este curso es para inglés americano o inglés británico. En realidad, esto que estamos viendo pertenece a IPA. Ya les he dicho, ¿qué cosa es IPA? International Phonetic Alphabet. Y el alfabeto internacional no discrimina entre británico y americano. No lo discrimina. Quien lo va a aplicar, y como lo vayas a utilizar, es que le vas a dar el contexto y el sentido. ¿Por qué? Me voy a salir un poquito del tema, pero es importantísimo que ustedes sepan esto. En inglés americano, ¿cómo pronunciamos esta palabra? No me digan brother, ¿ah? No me digan brother. Porque brother es como si esto fuera con D, y esto no es D. Esto es D, brother. Yes, brother. D, 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 D. ¿Ok? No se preocupen. Pero lo que me interesa es eso. Ese. Ese R al final, ese R al final, nosotros lo vamos a tener a veces como schwa. ¿Ok? Repito. En la simbología, a veces vas a encontrar que las palabras que terminan en R o R, terminan con una schwa, con una schwa, como este. Ay, pero milagros, ahí dice brother. Claro. Si tú estás estudiando inglés británico, lo vas a leer como brother. Si lees inglés americano, lo vas a interpretar como brother. ¿Sí? Me dejo entender. Entonces, los símbolos no difieren entre americano y británico. El cómo tú los apliques, los uses y los practiques, va a ser la diferencia. Ahora bien, acá el ejercicio dice match. ¿Vieis? Tenemos los sonidos aislados y los tenemos en palabras. Entonces, la idea es que ustedes me indiquen cuál relaciono con cuál. A ver. For example, this U. ¿Cuál será el grupo de palabras que tiene este sonido dentro de esas palabras? Miss, ¿puedes repetir el sonido de esta? O. El primer es O. O. Este es U y este es O. O. No es O. Es una U, solo que no es cerradita. Es O. 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 Y la otra es U. ¿Cuál es la otra? Es que acá no se ve bien. Esta, esta, esta. Ah, perdóname. Acá. Ah, ya. Ah, ya. La primera es O. O sea, que no es muy cerrada. O. No es muy cerrada. O. 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 Porque O es diferente. ¿Sí? O es diferente. Esta es... La primera es O. 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 Y la segunda es U. U. So. Con este primer sonido, ¿cuál es el conjunto de palabras? ¿Están todos en una misma línea? ¿Están diferentes? Yes. Todos en la misma línea. ¿Están diferentes? A ver, vamos a, 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 a vernos, si tenemos un espejito del celular, genial. Tenemos dos grupos, ¿yes? Este y este. ¿Estamos de acuerdo? Los demás no tienen nada que ver con estas vocales. ¿Yes? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a ver esto de aquí. Me están diciendo que esta primera es O, que no es tan cerrada. No es U, no. Es O. So. Vamos a ver aquí. Esta, ¿cómo se pronuncia? Esta es PUT o FUD. Esto es SHU o SHU. Esto es TÚ o TÚ. Esto es U. Entonces, ¿dónde cierro más? ¿Dónde cierro más? Aquí. ¿Sí? FUD, TÚ, 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 TÚ. Es más, no hace falta que mueva mi boca, ¿no? FUD, TÚ. Todo es interno. FUD, TÚ, 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 TÚ. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta pertenece al grupo de la U cerrada. Aquí, entonces, ajá, mis, es que yo decía very good. Es que no es good. Es good. Very good. Ahora, esta es la G y este es el sonido B doble que luego se los voy a explicar. Hay una ligerísima diferencia, ligerísima. Esto es U. Esto es como una W. Ajá. Esto es como una W. U. Aquí es COD. Ya sabemos que la L no suena. La L no suena. Esto es COD. Y esto es SHUD. No es SHUD. ¿Sí? No es SHUD. No es COD. No es WUT. No. Es WUT. WUT. COD. SHUD. So, this one va con este grupo de palabras. ¿Vamos juntas? ¿Estamos juntos? A ver, por favor, me avisan. ¿Estamos bien o muy rápido? ¿Avísenme? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Vamos a continuar. Ahora, hemos dicho que este grupo es, perdón, este símbolo es E. ¿Sí? E. Que tiene dos tipos de escritura. E. ¿Cuál es el grupo de palabras que lo representan? Dress, bed, head. Many. ¿Sí? OK. So, you have dress, bed, siempre la terminación es importante. Bed, head. ¿Sí? Esto es una aspiración. Head. Head. And many. So, I have this one. Many. This one with this one. Perfect. Perfect. Esta es una I corta. E. 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 Beat. Sit. Fish. Which one? Beat. Sit. Fish. Excelente. Beat. Sit. Fish. Yo no digo beat, no digo sit, no digo fish. ¿Cómo sufro beat? Mire. Hay algo muy bonito en todo esto. Que si el cuerpo hable. Si tu cuerpo sufre, por ahí no es el camino. ¿Sí? Porque si tú dices, por ejemplo, beat, bueno, pero si dices sit o dices fish, mira cómo sufro. Fish. Porque no se acomoda. O sea, la F tiene una posición, tengo que estirar para la I y luego tengo que regresar a reducir para la SH. Entonces, no puedo. En cambio, si es B, C, fish, lo digo suavemente. ¿Listo? Esto es una manera también de reconocer si estás pronunciando bien o no. This one with this. This is a schwa. Que es una a, 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 a. Muy cortito. About. About. Standard. About. Standard. Excellent. Yes. About. 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 Yes. Common. Common. Very good. It's not como. Yes. It's common. 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 It's very common. It's common. And standard. 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 Very good. So this one goes with this rule. And this one es una mucho más chiquita. Si esta era, si esta era una, perdón. Si esta de aquí es una, a, 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 about, um, standard. Or, esta es una más pequeñita todavía. Uh, 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 mucho más chiquita. Yes. For example, couple, money, 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 love. Money, love. Money, love. Love. Ahora acá, recordemos que esto es, esto es, siempre que hacemos transgresión fonética, le ponemos entre slashes, ¿ya? Esa es la manera correcta. So this is the, oh. Así. Así. ¿Qué es esto, milagros? Ahí está, la L, el símbolo, y el símbolo de la V, como se representa la O. Love. Love. Yes. And finally, we have this one, this is E. Yes. And this one with this. P, C, N, P, C. Con Z, please, and she. Yes. She. Este sonido, por ejemplo, es una, es un sonido largo. Es como una S largo. ¿Ok? Hasta aquí. Preguntas, comentarios, ¿qué les parece hasta aquí? Ah, bien, Miss, podemos volver a repetir los símbolos, el sonidito de los símbolos. Aquí, vamos aquí. ¿Ya? Si ustedes lo pueden hacer conmigo, si quieren o si no, solo. Sí. Dices O, 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 E, 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 U, 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 U. Voy a cambiar de color, un momento. Vamos a cambiar de colorcito. Vamos a cambiar de colorcito. Ok. No me esfuerzo mucho. Ahí, abre un poco la boca. This is er. Ah, ese grupo nos faltaba. This is er. 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 For example, bird. Third word. Yes? Bird. Third word. ¿Cómo lo ponemos? Er. Y acá te dicen, ¿no? Sometimes describe. Y te ponen el otro símbolo, que es lo que yo les decía. Que a veces utilizan la schwa para hacer también esa terminación. Next one. This is er. 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 Muy chiquitito. Hot. Yes? Cap. Money. Love. And the last one. I. 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 So. Bet. Sed. Pesh. Seed. Seed. Need. Need. Ease. Feed. Good. Would. Could. Should. Food. Through. To. You. Dress. Bed. Head. Many. About. Common. Standard. Standard. Siempre que ustedes tengan una palabra que comienza con S. Comience con el sonido S. Yes? For example. Student. Standard. Stand. Porque a veces cuando lo decimos le anteponemos la E. Student. Standard. Eh. ¿Qué más les dije? Stand. Yes. Desde la S en adelante. This one is burn. Third. Word. And finally cap. Money. Love. Yes? Preguntas. Preguntas. Y vamos terminando aquí. Ya hemos hecho las vocales. Ahora vamos a estudiar las principales consonantes porque no las vamos a usar todas. Yes? Voy a irme con las más difíciles. Eh. Por ejemplo. Estas dos. La TH tiene dos maneras de ser pronunciada. De esta manera. Voy a ver si lo puedo ampliar un poquito. Si me permite. Que parece una. Eh. Una boquita. Yes? Una boquita con la lengua allí. Y eso es la. Como por ejemplo. Happy birthday. Yes? Happy birthday. Ok. Bueno. Seguimos así. Sí. This one. This one is. Yo puedo poner mi mano delante y va a salir aire. La posición es así. La lengua entre los dientes. Y boto aire. For example. Thank you. Thank you. Thank you. Um. Three. Third. With. Yes? Somos. Algunos nombres. Eh. Thursday. Yes? Thursday. Y tiene la otra manera de ser pronunciada. Que si lo amplío. Esto es algo así. Y esto es la misma posición. La lengua entre los dientes. Mm. Pero no boto aire. Solo boto el sonido. Mm. Es como que lo repito. Mm. Con la. Con el primer símbolo. Este que parece una boquita con una rayita. Eso es. Sale el aire. Thank you. Three. En el segundo caso no sale el aire. No. ¿Qué palabras tenemos con esto? Por ejemplo. Algo muy común en nosotros es que a veces por la rapidez. Existo. Decimos they. They. They are. Pero si yo escucho they. Es como que si a mí me dijeran es. They are. Esto es they. Esto es con they. Y esto es they. They are. Esto es they're. They're. Con ese sonido. They're. 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 Entonces siempre hay muchos, muchos problemas versus esta letra con la de. ¿Cuál es otro sonido complicado? Es este, pero para llegar a este hay que aprender este. Y este ya lo hemos explicado, ¿no? Este sonido es como una SH. SHOULD El verbo SHARE, por ejemplo, SHARE, de compartir, SHARE, SH. Una manera de reconocer es que puedes alargar el sonido. Y el que sigue, que es como un como un tres, ¿no? Que es diferente a la E. Esto es así. Esto es SH. ¿Cómo hace la electricidad? ¿Cómo hace la electricidad? ¿Alguna vez han escuchado ahí cuando está lloviendo, escuchan a los cables, al poste, cómo hace? Voy a desregar, ¿ah? Mi lengua está, la punta de la lengua está en la parte de arriba del paladar. ¿Sí? Y es más, la mitad de la lengua, la parte media de la lengua, está, está más arriba, está vibrando en el paladar. O sea, GARAG. ¿Sí? GARAG. Ahora, estos últimos símbolos, ¿qué me refieren? Que hay dos sonidos que tengo que hacer. Y acá lo voy a poner en un tema. ¿Sí? Tengo esto que he dicho que es SHARE versus SILLA que esto es porque primero voy a hacer la T y luego voy a hacer el SH. Entonces, primero hago la T y luego el SH. La T, ¿cómo es en inglés? ¿Sí? La T explota. Ahora lo voy a juntar con otro sonido. So, this is CHEGA. CHEGA. Y lo van a reconocer porque no se van a poder quedar mucho tiempo. O sea, no pueden hacer porque no les permite. Porque son dos sonidos. Tendría que estar haciendo cada rato. No hay otra manera. Versos el primero, que sí, SH. Se pueden quedar. Acá tenemos a los famosos verbos. ¿Sí? A ver, ¿quién me dice qué sonido o qué símbolo uso para el primero y qué símbolo utilizo para el segundo? Para el que me diga. Watch. Watch. Ajá. Que es T de chair. Y el otro es wash de chair. Ok. Ok. This is wash. ¿Sí? Wash. Y por eso sale washes. Yes, washes. Y este es watch. Watch. Watches. ¿Sí? Watch. Esa es la diferencia. Watch versus wash. Hard wash. ¿Sí? Ok. Y uno más para cerrar. Vamos con ese sonido que es el los dientes de arriba están chocando con el labio inferior y están vibrando a diferencia de la F que la F solo bota aire, no vibra fíjense ustedes bien si yo pongo mis dedos aquí, yo digo Venezuela Bici Vem acá vibra en el otro caso con la F family, fam from far, fast no vibra nada no hay vibración ok vamos a repasar entonces este de aquí, este símbolo es v day days are wonderful yes, day day, day, day a v v v v este es v botar aire botar aire este es v v v v no bota aire bota sonido v v ejemplo they 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 are they are these 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 aquí sh 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 este j j como un taladro j j j j j j aquí los dos juntos j 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 este de aquí este de aquí este j j j j te puedes ir también largo pero cuando hay dos ya no j 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 Vamos terminando ahora. ¿Qué es esto que está aquí? ¿Qué es esto que está aquí que lo he colocado acá? Esto son las transcripciones fonéticas. Esto que ustedes ven aquí es como empezamos usualmente el curso leyendo ya esas transcripciones. Ya hemos identificado algunos sonidos. Ya sé cómo suena esto. Esto es una schwa. Les expliqué que esto es como una a o. Y tenemos esta i corta. ¿Qué significa este simbolito en la parte de arriba? Estos simbolitos en la parte de arriba, cuando tenemos las palabras, es donde va a llevar la mayor fuerza de os. Estas son las tildes que solamente se colocan cuando es cuando estamos hablando de la transcripción fonética, porque no las tenemos obviamente en escritura normal. So, ¿cómo voy a leer esto? Ah, y cuando está abajo quiere decir que tu endonación es baja, ¿no? O sea, bajas y subes. ¿Ya sé? No es tan obligatorio que coloquen las comitas abajo. Más obligatorio es que se coloquen arriba para saber dónde vas a subir. Sobre todo si la palabra es larga, es grande. Ok. Voluntario, una persona que pueda leer la primera. A ver cómo suene. Ah, pero concepto. Y algo que soy muy, muy, muy estricta en el curso. Si tú estás buscando en tu cabeza cómo suena esto, perdiste. ¿Por qué? Porque no vas a pronunciar leyéndolo, sino vas a pronunciar lo que tienes aquí. Y yo no quiero eso. Yo quiero lo bonito de la transcripción fonética, lo hermoso y lo maravilloso de la transcripción fonética que versus inglés. En inglés tú pones name y se pronuncia name, ¿verdad? De otra manera. Pero en la transcripción fonética tú tienes esto. Entonces, si tú lees esto, name, tú tienes esto por consecuencia. Entonces, si tú estás buscando, ay, cómo, name, name, creo que, ah, se escribe así y tu cerebro va a decir, uy, se pronuncia así. Y yo lo que quiero es que esto ya no lo uses, a menos que sepas que está bien dicho. Yo lo que quiero es que leas la transcripción fonética tal cual está aquí. Porque se lee tal cual, tal cual, tal cual. Entonces, por ejemplo, acá dice cat. Acá dice cat. 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 Ya hemos visto que esta primera es una O. ¿Ves? Y esta es una Shua. Y la Shua al final usualmente se refiere a R. Vamos, vamos, no importa, equivóquense, no importa, da igual, chicos. Me quedan solamente cinco minutos, así que aprovechen. ¿Cómo leemos esto? ¿Cómo leemos esto? ¿Cómo lo leemos? ¿Nadie? Esto es alter. ¿Sí? Ol. Ol. Hemos dicho que esto es para alargar la sílaba. Alter. Alter. Háblanos uno más fácil. A ver, ya. Esta de acá. ¿Quién se anima con esta de acá? ¿Sí? 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 Sí. 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 ¿Sí? Sí. No. Sí. 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 Ahora, recuerda que esto es esto, ¿ah? Ojo. La X tiene esta representación. La X tiene esta representación. La K con la S. ¿Sí? OK. Ahora, vamos a ver, a ver, esta de acá. Con esta termino. No, voy a terminar con esta. A ver, con estas dos. ¿Quién quiere hacer una de las dos? Low. 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 Yes. This one is low. 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 ¿Y esta? ¿Sí? Decision. Very good. ¿Sí? Pero repítelo nuevamente. This. The. 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 Yes. Decision. The. Decision. ¿Sí? Ahora, Milaros, ¿qué significa esto aquí? Bueno, a veces, por economía de palabras, economía de sonidos, también de letras, a veces no pronunciamos todo. Entonces, puede ser que tú escuches a una persona que diga decision, jn o decision, que se saltee de esta a esta y esta la omita. ¿Sí? Eso es muy recurrente. Cuando tú escuchas audios, canciones, es muy recurrente que la schwa, cuando está en la última sílaba, a veces sea omitida. Entonces, queda algo mucho más bonito. Decision. ¿Sí? Decision. Eh, no es television, ¿sí? No es television, es television. Jn. 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 ¿Ok? So, this is all. Esto es todo lo que tenía para ustedes preparados. ¿Qué les ha parecido? Coméntenme. Estoy atenta. Voy a dejar de compartir un momento para escuchar más. ¿Sí? Mis, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Este, la sesión de hoy me pareció interesante. Ya llevo más de diez años que no me actualizaba, porque hay algunos cambios que han habido, como usted menciona. Me pareció bastante interesante. Creo que me voy a animar bastante en tomar y en practicar lo que es la pronunciación con con los símbolos, porque como usted menciona también, nosotros a veces leemos en inglés la palabra y creemos que la pronunciación es de esa manera, pero realmente no nos enfocamos tanto en los símbolos correctos, en la pronunciación correcta de las palabras, ¿no? Así es. Y acá les voy a regalar algo. Nosotros también nos tenemos que actualizar. Les voy a mandar el link de la página, la más nueva que hay. Y primero les voy a mostrar, ¿ok? Un momentito. Es tufonics.com. Y en el link ustedes van a poder encontrar acá. La acabo de mandar por aquí, por el chat de Zoom. Les voy a explicar lo que tiene esta página y por qué la recomiendo. Yo la recomiendo mucho en el curso. A veces cuando nosotros queremos traducir, lo que no podemos, por ejemplo, es con los números o con los nombres. Entonces, esta página sí te permite hacer la transcripción fonética de esas palabras. Acá tú colocas cualquiera. Por ejemplo, my name is. Puedes poner incluso todo un texto entero. No pasa nada. Si tú quieres, practica. Lo que tú haces es definir para dónde. Británico o americano. Yo defino en americano. Y le das clic, clic. No funciona con enter. Es con clic show transcription. Le das clic y en la parte de abajo, acá, ya te sale la transcripción fonética. ¿Sí? So, for example, my name is. ¡Ah! Y es con zeta. ¡Sí! El verbo to be es con zeta. ¿Sí? No es is. Es es. Es. ¿Te dan cuenta que es una i corta? ¿Sí? Es. Por eso que cuando hacemos el linking, tú, ¿cómo diferencias un cheese? No, o sea, un cheese de un cheese. Que eso de ella es en contracción por la zeta. ¿Sí? Es un cheese. Y el otro es cheese. Es con ese. Termina con ese. Esa es la diferencia. Entonces, esta página espero que les sirva. Utilícenla. Yo la comparto mucho en el grupo. En las clases. Y de allí hacemos las prácticas. ¿Ok? Ahora, esto que ustedes han visto aquí, me encanta que les haya parecido súper interesante. Esa es la idea, aportarles mucho valor. Nosotros tenemos el curso, como les decía hace un momento, yo les voy a volver a compartir acá la información. Es un curso de gramática. Perdón, de gramática. Estoy ya con todos los cursos de encima. Es un curso de pronunciación que se lleva a cabo. Comienza ya, me parece, esta semana. ¿Ok? Comenzamos aquí. Se puede ver, ¿verdad? ¿Sí? Los contenidos. How to pronounce vowel sounds, que es lo que hemos visto hace un momento, pronunciar las vocales, no solamente es lo que hemos visto, hay que practicar uno por uno, hay que practicar en diferentes contextos, en palabras, sueltas, también en oraciones, igual que las consonantes. Aprenderse el sonido de las consonantes y vocales de manera aislada no es complicado. El problema está cuando ya lo tenemos que poner dentro de las palabras y las soluciones. Y si en lugar de leerlo como tal, te acuerdas o quieres acordarte o conectarla con alguna palabra que conozcas y lo has hecho mal, pronunciado mal, entonces no va a ser mejoría. La idea es que hagas caso y sigas paso a paso como se te indica. How to read the international phonetic alphabet, que es lo que yo les he puesto, por ejemplo, en palabras. Todas las palabras que ustedes han visto al final pertenecen al alfabeto internacional. La idea, el reto, el desafío, es que no solamente lean palabras, sino palabras, oraciones. Y las alumnas que he tenido, porque este curso lo he dado muchas veces, todas terminan leyendo un texto. Es un texto el que se lee al final y luego hacemos incluso un dictado. Es muy bonito, muy dinámico, porque cada una va creando. Les pido, por ejemplo, que traigan una cartulina forrada con pinifan o que lo coloquen dentro de una mica para que sirva como pizarra. Entonces, cada una va diciendo sus letras, etcétera, y va mostrándole en la pantalla. Es muy interesante. Recognizing stress and intonation. Ya les he dado más o menos acá una clave, una idea de cómo reconocerlo. Hacemos mucho más a la lectura de textos. Y luego, recognizing minimal pairs, que ya lo hemos hecho ahora. Las fechas son el 25, 30. Si no me equivoco, el 25 es ahora el miércoles. Miércoles y lunes son las clases. 25, 30, el primero, el 6 y el 8. Son lunes y miércoles, comenzando este miércoles. Es de 10 y media a 12 en la mañana. Y la inversión es de 90 soles. Ahora, algo muy importante, porque básicamente yo comencé esta reunión indicando que nosotros somos una escuela para profesores de inglés, es que nos preocupamos para que ustedes como docentes, y si estás estudiando también no hay ningún problema, puedan tener más acceso a mayor información de cómo enseñar. Y uno de los bonos muy bonitos, nosotros el año pasado impartimos un taller de cómo enseñar Phonics to Kindergarten y primaria. Entonces, ese taller se los estamos regalando. Es un taller de tres horas que tuvo un costo en su momento, por supuesto. Se los estamos regalando para que ustedes también, si están enseñando, sepan cómo enseñar. Y acá les voy a quitar un mito, un tabú. Ah, pero eso es para enseñar a primaria, inicial, pero yo estoy enseñando secundaria. Sí, pero ellos nunca han visto fonética. Nunca han visto fonética. Nunca han visto un símbolo fonético. Entonces, da igual que el contenido del taller haya sido cómo enseñar a Kindergarten, porque lo que más te va a valer es cómo enseñar fonética, cómo empezar a dar esos pininos para que tus alumnos vayan comprendiendo y asociando. La idea, el reto, lo más bonito sería que tú les puedas poner una oración, por ejemplo, una vez a la semana o una vez al mes, y que ellos puedan tener la capacidad de leerlo. Entonces, no solamente se ilustran ustedes cuando aprenden, sino en consecuencia los alumnos también. ¿Ya? Entonces, esta es la información. No sé si ustedes tienen preguntas. Estoy acá, tengo cuatro minutos para responder preguntas. Los escucho. Entonces, ok, Cintia, gracias. Si todo está claro, entonces, si ustedes quieren ser parte del curso, simplemente escriban por WhatsApp. Todos han llegado aquí por WhatsApp o por información del correo electrónico. Síganos en Facebook. Yo encantadísima de leer sus comentarios también allí. Y voy a tomar una fotito ahora para subirla en el Facebook y ahí ustedes hacen sus comentarios. Si pueden abrir su cámara, genial. Si no, será con todas las... Ponen ahí sus caritas y con eso lo vemos. Voy a contar hasta tres y tomo la foto, ¿ok? Uno, dos, tres. Listo, chicas. Entonces, para mí ha sido un placer. Nos vemos pronto, espero yo. Y que tengan un lindo resto de lunes que quede. See you. Bye, bye. Bye, miss. Gracias. Thank you. Bye. Bye.